En medio de estrictas medidas de seguridad y total reserva sobre las actividades, la presidenta Michelle Bachelet materializó hoy la primera visita oficial a la región de la Araucanía a casi dos años de iniciado su segundo mandato. Visita que no ha estado exenta de curiosidades y detalles. El diputado José Manuel Edwards criticó el hermetismo del viaje oficial de la mandataria a la Araucanía. Llama la atención la forma en que la presidenta Bachelet hizo la visita. A escondidas, como escapándose, como que no quería que supieran que veníamos. De hecho, se reunió con las víctimas, es verdad, pero las víctimas no las invitaron a una reunión con ella. Las habían invitado el día anterior para ver un proyecto específico. Y cuando llegaron se toparon con la sorpresa que venía la presidenta. No fueron las víctimas que tenían que ir para entregarle la información. Por lo tanto, nos llama mucho la atención. A nosotros nos contaron a las nueve de la mañana que ella venía. Esa no es la forma de hacer presidencia. Esa no es la forma de gobernar, como con temor. Además, ella ha dicho varias veces que en la Araucanía supuestamente no hay terrorismo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tenía un despliegue de seguridad digno de zona de guerra para ella? Si es que trató también, como ella dice, que solamente hay delincuencia. Esas inconsistencias y ese llegar a media luz, entre gallos y medianoche, llegar como en puntillas para que nadie la escuche, para que nadie sepa que viene, es algo que nos parece absolutamente inaceptable. La Araucanía no es para hacer un check. Ah, entonces fui a la Araucanía a hacer un check. No, señor. A la Araucanía hay que venir a trabajar. Y por lo tanto estamos muy disconformes con la visita que hizo la presidenta, la falta de anuncios, porque lo único que anunció fue una supuesta mesa de trabajo. Ya se anunciaba varias veces la mesa de trabajo. Entonces, ¿qué anuncio? ¿Qué significa esto de la mesa de trabajo? No habló nada en salud, nada en delincuencia, no visitó Mayeco y por lo tanto creo que dejó mucho que desear. Y a mi juicio la presidenta Bachelet todavía no visita en una visita de trabajo a la región. El viaje de la presidenta Michelle Bachelet a la Araucanía fue informado cerca de las 6 de la mañana a los periodistas que cubren el área, sin que se les señalara el destino. Lo que solo fue confirmado cerca de las 7 horas con 50 minutos, cuando ya todos estaban arriba del avión presidencial.